José Ramón Fernández para el análisis de lo que dejó la selección mexicana en contra de Gales este día. José Ramón, buenas noches. Buenas noches. De 46 partidos que ha dirigido Juan Carlos Osorio, 46 han sido las alineaciones que ha presentado. Son las famosas rotaciones de Osorio. Exactamente. Bueno, hoy hubo rotaciones, ahí las tienes, 46 diferentes. Me parece que tiene un gran signo de interlocución este hombre en la cabeza. Ya tiene definido el equipo que va a jugar contra Alemania, por lo menos 8 o 9 jugadores. Pero el partido de hoy contra País de Gales no le deja mucha satisfacción a Osorio. Ni tampoco al público mexicano, ni tampoco a los que lo vimos por televisión. País de Gales es un equipo que peleó mucho por calificar, con un gran jugador como es Gareth Bale, con otro gran jugador como es Ramsey, jugador del Arsenal, con un gran técnico como es Ryan Geeks, pero no pudo calificar, se quedó a final de cuentas. Es un equipo que Vanessa consiguió el primer punto de México en Copa del Mundo, con un gol de Belmonte, jugador del Irapuato. Pero bueno, eso viene a cuenta. Hoy hubo algunas jugadas cercanas, Génesis el portero jugó bien, Herrera fue de lo mejorcito de México, y Oribe Peralta cuando entró tiene ganas, Oribe Peralta, quiere quedarse en el equipo. Él sabe que necesita quedarse en el equipo. Me parece que de los jugadores que actuaron hoy, algunos ya no van a realizar las elecciones. Ya lo comentaremos después. El partido no fue mucho, terminó 0-0. No van a exponerse los jugadores tampoco. Una lesión los deja fuera del Mundial, y nadie quiere que le pase ni lo del egipcio ni lo del español, por supuesto, que fue en Champions. Ambos van a estar listos para la Copa del Mundo. Pero los mexicanos quieren ir todos. Sin embargo, sí creo que Osorio ya tiene definida gran parte de la lista. En un juego tan irregular y tan gris para la selección mexicana, ¿qué estará pensando en este momento Juan Carlos Osorio a dos partidos de debutar en el Mundial? ¿Qué estará pensando? ¿Cómo la selección? Si Guardado no se recupera. Yo creo que Guardado se va a recuperar. Y esa fundamental de la selección nacional es Guardado. Otro que se va a quedar fuera es Damm. No ha podido Damm. Otro que se va a quedar fuera de la selección es Eduardo Lanz. Hoy le dio oportunidad. A pesar de que... A pesar de que... El cuarto... Pues mira, yo creo que va a decidir si es Oribe Peralta o puede ser Giovanni Dos Santos. Hoy jugó Giovanni Dos Santos. Yo lo he esperado también. Y sigo esperando a Giovanni. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, que quiere ver su nivel. Es un gran jugador de estilo brasileño. Su padre fue un gran futbolista ese niño. Pero Giovanni no ha rendido. Y no está al 100%. Se le nota enseguida. Yo creo, si me permites, Vanessa, que la alineación titular frente a Alemania va a ser conformada por Ochoa en la portería. Ok. Salcedo, campeón de la Copa con Alemania. Ok. De lateral derecho. Reyes y Moreno ante la ausencia de Araujo. Ok. La Jun por el lado izquierdo. Molina como contención si no es que decide utilizar a Márquez. Aunque Alemania tiene un ritmo muy difícil para Márquez. Herrera y Guardado, si están bien. Vela un poco atrás de Jiménez y el Chukirosa. Ok. Tú mencionaste con la salida de Araujo. ¿No crees que Osvaldo Aralins podría jugar bien esa posición? Podría jugarla bien, pero no lo convence. No le convence. Le convence Márquez y Moreno. Moreno está ahora lesionado, pero cuando se está temblando. Tenemos más opciones. No lo pongas. Con cuatro está. Se queda con 23 jugadores. Ok. Perfecto. Yo creo que así va a pasar. A no ser que contra Escocia se le siga un jugador. Ya veremos entonces lo que sucede en el Senado y en Rusia también. Y en Rusia también. Ahí nos veremos. Gracias, José Ramón. Vanessa, gracias.